Bienvenidos a Rainwood, este es un lugar donde usted va a disfrutar en esta tarde, abra su corazón al Señor, vamos a alabarle con todo nuestro corazón, listo. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador a ti, todo el honor es paz a mi ser, es paz a mi ser la luz, es que aparecerá a ti todo el honor de tu dolor, de tu dolor, de tu dolor. Dios, redentor, consola por aquí, todo el olor. Dios, redentor, consola por aquí, todo el olor. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré consciente, mi Señor, eres todo, eres todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré consciente, mi Señor, eres todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré consciente, mi Señor, eres todo. Cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré consciente, mi Jesús, por ti. Siempre viviré y por siempre cantaré Tú eres mi todo, mi Jesús por ti Siempre viviré y por siempre cantaré Tú eres mi todo, Señor, mi Jesús por ti Siempre viviré y por siempre cantaré Tú eres mi todo, mi Jesús por ti Siempre viviré y por siempre cantaré Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy y por siempre Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy y por siempre Tú eres mi todo, canaré con todo el corazón Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón Yo soy y por siempre cantaré con todo el corazón Gracias por ver el video.